Bueno, estamos con doña Nora Isabel Salas Sainz, presidenta de la Fundación de Cuidados Paliativos de Atenas y nos cuenta acerca de los servicios que brinda la Fundación en la Clínica del Dolor de Atenas. Buenas tardes. La Clínica de Prueba Paliativo de Atenas nació hace más o menos como Clínica de Prueba Paliativo como 15 años atrás, 2002. Una iniciativa que sufrió de personas interesadas en hacerle llegar a los pacientes enfermos terminales una vida menos complicada por sus dolores. Y que muriera en la casa, el paciente cuando le correspondía morir, basado en el cariño y protección de un grupo que lo atendía médicamente y el grupo que le daba calor humano también y sus familiares, ya que morir en un hospital para ellos y muchos pacientes es muy doloroso. En esa forma empezamos un trabajo de la nada. Ahí hoy tenemos el servicio médico, el médico, la enfermera y el laboratorio y farmacia que por un convenio facilita la caja costarricense al seguro, del seguro social a la clínica. El terapista, la psicóloga, la secretaria y el demás personal de limpieza y un comité de apoyo, esos son los que son dados por la Clínica del Dolor y pagados con fondos de la Clínica del Dolor. Erróneamente se ha creído que la clínica de cuidado paliativo de Atenas es de la caja y no es así. El edificio, todo lo que ahí está es propiedad del pueblo de Atenas y de una fundación. Nada tiene que ver ahí la caja costarricense en seguro social. Nada más que como son pacientes asegurados y para un mejor trabajo y funcionamiento de la clínica que bajara sus costos, la misma caja costarricense de seguro social a nivel nacional ya tiene varias clínicas que trabajan con convenios con la caja. Pero muchas veces la gente confunde y cree que pertenece a la caja y como que no nos atiende bien cuando solicitamos ayudas porque dicen que la caja tiene mucha plata pero no. Nosotros recibimos fondos de la Junta de Protección Social. Hacemos la caminata una vez al año en noviembre que es el último sábado de noviembre de cada año en donde con eso se llama la caminata de la amistad, de la esperanza y con eso nos ayudamos y con actividades que hacemos, bingos, diferentes actividades, con eso nos financiamos. El pueblo de Atenas colabora mucho. ¿Cuál es el requisito para que una persona o los familiares de una persona accedan a los servicios de la clínica? Eso es muy importante porque resulta ser que la gente piensa que pueden venir a que los diagnostiquen y sean parte de la clínica de cuidado paliativo. La clínica, el grupo médico no diagnostica. Ellos tienen que venir con una referencia médica ya de especialistas y con una guía para ser tratados. Inicialmente nosotros tuvimos que hacer una gran lucha en el sentido de que los pacientes no querían ir a la clínica por algún dolor crónico que no son enfermos terminales o problemas de fibromialgia y otros malestares porque al llegar a la clínica la idea que tenían erróneamente era que ahí el que llegaba a morir y en realidad no es así. En realidad hay pacientes que se les da el final de sus vidas porque ya tienen una enfermedad incurable y se les da el tiempo que Dios permita mantenerlos pero procurando que su estadía en la clínica sea para manejar mejor el dolor y estar más cómodos en sus casas. También la clínica les proporciona a esos pacientes, en especial a los pacientes de escasos recursos, pañales, los nutrientes que requieren en algún momento pacientes ya en fase terminal. Se les da cama, se les da oxígeno, se les da terapia física. Tenemos un equipo de terapia física de última generación porque así lo consideramos nosotros. Hemos logrado tener equipos y tenemos equipos y nos están llegando más o menos dentro de un mes equipos sofisticados que inclusive no han llegado porque vienen directamente de Alemania o de Francia. Vienen estos, pues son las medicinas. Tenemos un equipo fabuloso que está dando resultados tremendos con pacientes de dolor crónico que es el, bueno ya ahorita se me olvidó ese equipo, pero es un equipo que se va a hacerse de usted a cualquier clínica privada. Cada sesión cuesta entre 30 y 35 mil colones. Y ahí a los pacientes se les da, de acuerdo a lo que la doctora indique y el terapista determine, siete, cinco sesiones, entonces económicamente esa familia resulta muy favorecida. ¿Qué día está haciendo? La clínica está abierta de siete de la mañana a cuatro de la tarde o los días viernes de siete a tres de la tarde. Se entrega equipo y se recoge equipo que se presta los días jueves. Hay visita domiciliar a los pacientes que ya están encamados y visita externa los que llegan a recibirla a la clínica que todavía por su salud están en condiciones de mantenerse ahí. De manera que creemos que tener la clínica en nuestra comunidad es una bendición para el pueblo de Atenas porque en realidad colabora enormemente con todas las familias de la comunidad. Es un cambio enorme que dan los pacientes cuando reciben la atención y la atención tanto médica como de terapia física.